Ya tenemos todos los ingredientes. Entonces, vayamos a acampar. ¿Segura que estos ingredientes están bien para el pastel fogata? Son un poco diferentes, pero será divertido poder intentarlo. ¿Lista para hornear? ¡Hagámoslo! Eh, pero, ¿cómo vamos a hornear un pastel sin horno? Con la gran ayuda de unos pequeños amigos. ¡Luciérnagas de campamento! ¡Nos dan el calor que necesitamos para hornear! ¡Oh, son hermosas! ¡Ah, protéjan a la princesa! ¡Guardias, está bien! ¡Son amigables! Se fueron... ¡Arruiné cada parte del viaje! ¡Nunca debí haber venido! ¡Oh, pobre Rosa! ¡Oh, espero que esté bien! ¡Con nosotros cerca siempre lo está! Pero ahora, creo que Rosa necesita una amiga. ¿Te importa si paso? Lo siento mucho, Alicia. La mantequilla, la miel y ahora las luciérnagas. Hij elante de las luciérnagas.